Bueno, el rey Felipe, que es un buen muchacho sin esfuerzo, muy buena persona, pero nada que ver con su padre, nada que ver, nada que ver. ¿Es el responsable de que su padre esté en el exilio? Por supuesto, por supuesto que no es, por supuesto. Si se muere en el exilio, su hijo va a llorar lágrimas de sangre toda su puta vida. ¿Qué ha sido tu padre? Que sea fiel a sí mismo, lo he sido siempre, y que si tiene una pasión y una vocación, la lleven por encima de todo. La lectura de esa época de niño, de jovencito, me marcó tanto, tanto, que en un libro, El filo de la navaja, fue culpable de que yo acabara siendo minero, porque el protagonista Larry, que era un escritor alemán, decidió meterse en las minas del Ruz, para vivir esa experiencia. Cosa que yo quiso hacerlo después, cuando estudiaba Derecho. ¿Qué es lo que yo le recomendaría a los jóvenes? Hay que enriquecerse con todo, con todo. Yo que he tenido contacto con emperadores, con reyes, con personajes muy importantes, todos van enriquecidos, todos, todos. Incluso la gente peor que he conocido me ha enriquecido también. Esa fotografía es muy importante porque esa persona, que es el marido de la reina Isabel, de Inglaterra, que murió hace poco, odiaba a los periodistas de tal manera, que cuando iba a ir a un sitio donde había periodistas, llevaba cacahué en los bolsillos y los tiraba. Cuando visitó Gibraltar, en nombre de la reina Isabel, cuando bajaba del avión le dice al gobernador de Gibraltar, me gustaría saber quiénes son los monos y quiénes son los periodistas. El único periodista con el que él se sentó para hablar fue conmigo. Es que el día 22 de noviembre del 75, en el que es proclamado rey, me llama de la zarzuela, invitándome ese día a ir a subir a la zarzuela a las 7 de la tarde. Yo pensaba que a lo mejor había una reunión con gente que le tenía mucho afecto. Y cuando llego a la zarzuela, todo está apagado, no hay nadie de seguridad, no hay nadie. Y digo, ¿qué pasa aquí? El día más importante de la vida de don Juan Carlos, el día en el que se enfocaba el rey de todos los españoles. Y toco a la puerta de zarzuela, como puedes tocar a la puerta de tu casa, y me abre el Francisco, el conserje. La primera vez que el rey me ha citado, así, un momento, pregunta y me dice, ah, pues pase, pase. Entonces me pasan al despacho de don Juan Carlos y gran sorpresa mía, no había nadie. Solamente don Juan Carlos y doña Sofía. Reyes desde las 1 y 20 de esa tarde. Yo estaba violento y nervioso. Acaban de nombrarles reyes, pero es que no había nadie. Y de las 7 a las 10 de la noche, los tres solos, es decir, los reyes, la persona que yo era nada más que un periodista, un periodista sin más, vivimos las horas más interesantes de mi vida, en las que recordamos todos nuestros contactos desde que los conocimos. Hay una cosa, durante esas tres horas, ese día tan importante, nadie llamó a esa puerta, ni nadie llamó a ese teléfono. Yo me salgo. Parece que la han derrocado, no creando un rey. ¿Qué pasaba? La familia estaba con don Juan, el padre de Juan Carlos, el gran perdedor de ese día. La derecha, que podía apoyar la monarquía, estaba haciendo cola en el palacio real donde estaba expuesto el cadáver de Franco. Y la izquierda estaba celebrando la muerte del dictador, por supuesto. Entonces, esas personas estaban solos con este periodista, para mí, en mi biografía, a veces pienso, eso no pudo existir.